Por cierto, Loxito, con ese libro, los gringos le llaman slots o espacios, digamos cada espacio de cada jugador. Tú puedes cobrar 3.500 de energía por cada espacio. O sea, por ejemplo, si somos cuatro jugadores aquí, tú cobrarías 3.500 a la simple, a mí y a Dilcha, por ejemplo, y tú activas el libro. De esa forma haces dinero. Hola, buena tarde. Hola, hola, buena tarde, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí se adelantaron en la charla, pero ahorita vamos a retomarlas nuevamente. Es que estamos emocionados porque... A ver, ¿dónde está Loxito? Ven aquí, 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 aquí en este circulito. ¿Dónde está Loxito? Miren. Afortunado suertudote. Se acaba de sacar el libro. Enséñaselo a Simple. Enséñale a Simple tu libro. Acaba de entrar a jugar el suertudote. Le acabo de invitar a la primer partida y le sale el libro. Me acabo de conectar, ¿eh? La primera del día. Se acaba de conectar. Eso es... Es justo. Es justo. Es como toda la mañana. Bañable. No te preocupes, cabra, viene toda la semana y no te sale uno. No sale. Perdón, tapa la letra que dice ahí, pero miren, ahí está el librito. Ese pedacito azulito que se ve ahí es el book. Así que, pues, suerte. Aquí tenemos un amigo. Háganse, amigos de Loxito. Explícale, Manfred, ¿qué puede hacer con el libro? ¿Qué tantas cosas puede hacer con ese libro? Bueno, con el libro hay varias opciones. Uno es que lo uses para ti mismo y otro es que lo uses para totalmente comerciar. Me imagino que lo uses para vos. Pero, digamos, por cada espacio que hay un jugador, si tú vas a Haven y anuncias, por ejemplo, que vendes un espacio a 3.500 de energía, eso significa que cuando tú creas una partida, cuando vas a activar el libro, invitas a esos jugadores que querían pagar por el espacio. Entonces, esos jugadores se transfieren a 3.500 y tú activas el libro. Claro. Esa es la forma de negociar. De negociar, digamos, usándolo para ti, porque al final de cuentas también tú vas a usar el material y todo esto para hacer la armadura. Ahora, si quieres completamente negociar con él, tienes dos opciones. O vender el libro o, como te dije, cobrar igual los 3.500 por el espacio. Y cuando tú usas el libro, el que usa el libro le va a salir lo que es el casco del CAT. Claro. Ese casco lo puedes vender también. Se vende generalmente por 500.000 crowns, más o menos. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que con el material que te sale, cuando ya matas a Magrela con el libro, puedes construir la armadura y venderla también por 2.000, por 200.000, 25.000 crowns, por ahí. Por ahí anda. Pero esa sería como la forma de negociar completo. Tengo una duda. ¿La armadura de cuántas estrellas? Con solo una vez activar el libro, puedes crear la de 3 estrellas. Vale. Solamente la de 3 estrellas. Claro, porque te da un solo material. ¿Y el yelmo? El yelmo, la única forma de conseguirlo es la persona que activa el libro. ¿Ese de cuántas estrellas es? Ese sí es de 5. ¿Y está desligado o ligado? Está desligado. Ese es desligado. ¿La persona que usa el libro? La persona que usa el libro. ¿La persona que usa el libro, además de ganar el casco, también gana el material o solamente el casco? Los dos ganan los dos. El casco, solo la persona que usa el libro. Los demás no ganan el casco. Vale. Bueno, completamente profit. Loxito, o sea, tienes muchas posibilidades de explotar ese libro. ¿Cuánto cuesta el libro en el mercado? El libro generalmente cuesta un millón de crowns. Vale. Un millón de crowns. Que son 18 mil, 20 mil de energía aproximadamente. Pero generalmente sale más a cuentas vender los espacios, construir la armadura y venderla, vender el casco. Sale más a cuentas. A eso iba. A ver, el libro cuesta un millón, pero si tú vendes los espacios vas a ganar 250 crowns por cada espacio. Una prox, ¿no? Dependiendo de la energía. Vas a ganar 260. Aproximadamente por ahí, Anton. Entonces, vendes los tres espacios. Luego, te sacas el yelmo y si no lo quieres usar, lo vendes por 500. ¿Verdas cuando? Además de eso, también puedo fabricar la armadura. Y tienes el material que lo puedes vender o puedes fabricar la armadura, lo que tú quieras. Sí, ahí lo que tienes que jugar es con la energía. Porque claro, si la energía está muy barata, tal vez sale más a cuenta vender solo el libro. Pero a ver, yo recomiendo a las personas que no tienen la armadura CAD que la usen para ellos. Porque la armadura de verdad es muy buena para todos. Es la mejor armadura en general. Pero ya queda cada jugador, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la manera de hacerse millonario. El éxito, eres millonario de aquí a que decidas qué hacer con tu libro. Disfrútalo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver, vamos a ver si me sale a mí. Y explícanos la manera. ¿Por qué se restringió la partida? Ok, la manera es... Es de esta forma. Bueno, la gente realmente se turna, ¿verdad? Cuando... Entonces, por ejemplo, estamos los cuatro, sale un Black Cat. Y yo me turno, digamos. Yo me quedo en la partida y los demás van solo. ¿Está bien? De ahí matan al Cat. Y yo los reinvito. O ellos se unen de nuevo a mi partida. ¿Verdad? Si vuelve a aparecer otro gato. Porque pueden aparecer dos. Pueden aparecer dos Black Cats. Si vuelve a aparecer otro, no se pueden salir de nuevo. Solo se pueden salir una vez. Entonces, ahí tienen que matarlo. Si se vuelven a salir, cuando ya salieron dos gatos, se vuelve restringida la partida. Y no pueden volver. Entonces, solo se pueden salir una vez. Es que eso hicimos. Y ellos salieron. Y luego no los pudo evitar. Se puso restringida. Así se restringió la partida. Sí. Tiene que haber dos condiciones. Para que no se pongan restringidas. Bueno, esa del Cat que te dije. Que se sale dos veces. Solo pueden salirse una. Y la otra es que tienes que invitar a todos aquí en esta lobby. Donde estamos. Antes de entrar a lo que es la misión. De esa forma no se pone restringida. ¿No lo hicimos así? Pues todos estábamos aquí cuando los invité. No. ¿Bajamos? ¿No? Yo. Ustedes me invitaron. Pero yo me uní cuando ya estaban abajo. Cuando. Ajá. Si ya están abajo. Y alguien se une. Se pone restringida también. Tienen que estar todos aquí. Ajá. Ok. Ese fue el error. Vale. ¿Y entonces ya se puede salir cualquier persona? Sí. Pero solo una vez. Si sale otro Cat. No se pueden salir. Y tienen que matarlo en ese momento. Incluso. Bueno. A mí me pasó una vez. Que me salieron tres. Entonces. El primero nos salimos. Y lo matamos dos veces. Y el segundo y el tercero. Tuvimos que matarlo el mismo. Porque no se puede volver a salir. Vale. Ok. A ver. Pero vamos entonces a ver. A intentarlo. Ah. A lo mejor que el ojito está de suerte. Nos sale otro libro. Ahora me sale otro libro. Los slots son muy caros. Porque. Y tiene su razón. A ver. El libro no es como que es algo muy fácil. Esa es la primera. Y segundo. Que cuando. Los. Con la armadura final de cinco estrellas. Del Cat. Es muy cara. O sea. Se vende muy caro. Entonces. Este. Y por eso los slots son muy caros. O sea. La. Porque si no. Si lo piensas. Alguien solo compraría espacios. Y espacios. Y espacios. Y fabricaría la. La de cinco estrellas. Y la vendería. Claro. Y nada más haría eso. Vale. Pues vamos a dejar que el ojito decida. Que quiere hacer. Y yo creo que voy a guardar el libro. Y si es que lo uso para. Para ir al boss. Y cobro bueno. Por los slots. Lo voy a guardar para poder ir con ustedes. Porque bueno. Lo gané. Yendo con ustedes a farmear. Así que. Si es que ustedes quieren ir. Si me invito. Yo voy. Siempre. Claro. Pero en la partida estaba Dani. Dani. Claro. Por eso. Sí. Bueno. Ya. Eso es decisión del ojito. No es decisión mía. Ni de nadie. Y. Y bueno. A ver. Siempre hacer algo diferente. Es lo emocionante. ¿No? Porque. De verdad que es emocionante ir. Y pelear con. Con toda esa bola de gatos que están ahí. Es increíble. A mí me encantó. Esa experiencia. Lo más probable es que yo muera enseguida. Contra. No. Porque. Como. Como es el lobby. Tienes para correr. Por todo el lobby de nivel 2. Con Magrel. Se. Bueno. Yo generalmente recomiendo que lo hagan en dificultad normal. Porque. No tiene. Te. Te. Te suelta lo mismo en dificultad de elite. O normal es lo mismo. No hay. No hay diferencia. Solo que en normal es más fácil matar. Muy bien. Consejo. Lo del truco. Eh. Tú ibas a enseñarnos un truco. A ver. Vamos. Eh. No. No. Bueno. Era eso. Que les explicaba lo de salir. Sí tal. Pero no encuentro el blackout. Entonces dije. Vale. Vamos a ver si nos sale el famoso market aquí. ¿Dónde están todos? Mira que me le voy escapando a los gatitos. Mira que hay unos corazones que quiero. Ahora para farmear bien blackout yo sí recomiendo el dracon porque te da velocidad. Y si vas a farmear todo un día eh. Vas a necesitar ahorrar tiempo. Vale. Y con la habilidad del dracon que te da más velocidad ahorras buen tiempo en realidad. Imagina que fueron por la llave ¿no? Sí. ¿No hubo nada? ¿Del otro lado no salió nada? No. Ay ¿por qué no? Dios. Me electrocutaron esas cosillas. Puf. Me voy a morir. Yo. Yo este. Dudas. No tengo. ¿Alguna duda que tengas Loxito? Por respecto a tu libro. Yo creo que no. O sea las dudas que tenía ya me las dejaron bien claras del principio. No. No pues no. Ten cuidado porque hay gente que si vas a vender espacios te quieren negociar a la baja. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Ya. Yo creo que está regateando. No. 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 Sí. Se da mucho. Se da mucho. Sí. Yo sé que sí. Bueno. Pues nada. No salió el gatito. Así que vamos otra vez. A ver si hay más suerte en la siguiente. Mira nos están electrocutando. Ah simple. Si quieres pones la misión en normal. En normal. No hay diferencia entre élite y normal tampoco. No incrementa las probabilidades de que salga el libro ni nada. Es la misma probabilidad de que tenga dificultad normal y élite. Ok. Sí cierto. Porque a mí me salió en normal el libro. Sí. Eso se probó en la comunidad de inglés y se hicieron muchas pruebas y se metieron dentro del juego. Y bueno. Y sí. Ah bueno. Pues ahí está. La pueden hacer en normal. Para que no suframos tanto. De hecho. En normal. Eso incluso está más rápido. Falta uno. Ahí está. Muy bien. Este. Mejor armas elementales. No lo sé. Para ir a matar a Marret. ¿Qué armas debemos llevar? ¿Cómo vamos equipados? Yo. Si lo quiere matar rápido y sencillo. Sin problemas. Una blitz todos. Esa es la forma más rápida. La baja confiable. Parece que la blitz no hay ninguna como ella ¿no? No. De hecho es el arma que tiene más daño por segundo el juego. Vale pues. ¿Y la armadura? Armadura. Aquí hay King Cat. De hecho. Ahora sí. Dale Go Solo. Arriba. Bueno. Ir solo. Arriba. Sí. Todos. Ahí salió un cat. A ver. Le voy a dar Ir Solo. Apenas en la entrada. Sí. Como sea. Es que ya salió el gato. A ver. Entonces. Ustedes en la log. En sus partidas en solo. Matan al gato. Y yo los vuelvo a invitar. Para que se vean el stream. Ahora. Una vez que maté el gato. Yo los invito. Ajá. Dicha. Ajá. Y. Perdona. ¿Cuál era tu nombre Lolitox? Loxito. 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 Ahí. Ya. Me quiero poner a salvo y no me dejan. Y voy a invitar el simple de una vez también. Entonces. Cuando ya matan el cat. Bueno. Recogen lo que suelta. Y vuelven a la partida principal. Voy para allá. Me dejó entrar. Ay. Me va a morder el gato. Me va a morder el gato. Bien. Mira. Es que salió en un lugar súper chiquitito. Bien. Sí. Ya. Ahí voy aterrizando. Y viene el simple. Bien. Ay. No salió este gato feo. Vamos. Amanecí. Amanecí. Uf. ¿Le doy? ¿Le doy? Aún no ha cargado el simple. Bueno. Sí. Sí quiero. Muchos esqueletos. Zombies. Sí. Sí. Y así ya la partida no se pone restringida. Ahora si sale otro cat de casualidad. No nos podemos salir. Ahí sí tenemos que matarlo aquí. Vale. Está bien. Otro o más. Va por la llave. Cuidado. Ay. A la izquierda. A la izquierda. Ay mira otro gato. Curiosamente. Otro gato. O sea no nos podemos salir. No aquí sí hay que matarlo aquí. Si se salen así se pone restringida la partida. Vale. No tengo veneno encima. Así. Los sellos. Los sellos. ¿Qué le pasa? Yo quiero otra cosa. No quiero sellos. No me lo van a creer. ¿Qué? No me lo van a creer. ¿Te salió otro? ¿Qué? Yo sí te creo. Que todavía salió otro. ¿Otro? No lo puedo creer. ¿Me salió otro? Nada. Me salieron tres sellitos. Ay. No salió el libro. ¿Qué pasas? Ya se habían creído. Sí. Ojalá. Después de que a un amigo le salieron cinco el mismo día. Todo es posible. ¿Cinco el mismo día? Sí le salieron cinco. Estás experto. Ay Dios. Ok. Vamos. Sí salieron dos gatos. Fueron dos. Solo viste uno porque el otro lo matamos pero tú estabas cargando. Cuando tú cargas los materiales se vengan. Es que nos estaban matando. Es que nos estaban matando los fantasmas. Sí. Igual cuando. ¿Era ellos o nosotros? Cuando ya tú cargas. Cuando ya está dentro de la partida no importa que lo maten antes. Es porque los materiales van a parecer invisibles. Pero cuando tú pasas por encima de ellos los recoges. Entonces no hay problema. No es lo recomendable. No es lo que se debe hacer. No necesariamente. Digamos. Mientras ellos cargan. Mientras ya todos estén adentro. Y no importa que estén cargando. Tú ya lo puedes matar. Igual las personas lo que no van a ver son los materiales. Pero cuando pasan encima de ellos sí lo pueden recoger. Salen como invisibles digamos. Sí eso es lo que te digo. O sea. Te van a salir invisibles. Te van a salir invisibles. Te van a salir invisibles. Pero sí los vas a poder recoger. Los ítems que quedan en el suelo. Como que se buguean. Y quedan bajo el suelo. Entonces uno no lo ve. Pero cuando pasa por encima. Se recogen igual. Sí pero siempre dice que no los vio. Pero seguramente sumaron en el inventario. ¿Tú crees? Fíjate en el chat si te salieron. El primero. ¿En el chat? El primero que matamos estaba aquí. Justo en la entrada. También si quieren hacer esta misión rápido. Con el martillo se mata todo muy rápido también. Cuando tienen la dificultad. A ver lo voy a intentar. Cuando tienen la dificultad normal. El martillo hace mucho daño. Pero demasiado a los enemigos. Los acaba de recoger. Ah mira. Estaban invisibles. Bien. Tienes. Toda la razón. Nos hacía una charla. Nos hacía falta la charla contigo. Claro. O sea aunque esté cargando. Y matas al gato. Los sellos ahí van a estar para ti. Eso me pasaba en el evento de navidad. Cuando yo llegaba. Ya habían. Ya habían este. Reventado las cajas. Y no sé por qué. Se nos ocurrió que yo pasara. Y se empezaron a caer los sellos. ¿Sabes? Dije. Ah mira. No me los quito. Pero ya no me acordaba de ese detalle. No puedo pasar. Están todos en la entrada. Muchachos. Déjenme pasar. Ouch. Estamos viendo a ver si sale otro gatito. Estamos de suerte. Créanme. Si salen tres gatos. Es demasiada suerte. Muchísima. Ya que salgan dos. Es mucho. Creo que los gatos. Tienen como una probabilidad. Como el. 5%. Algo así. De que salgan. Hay un corazón aquí. De hecho. No salieron mucho. Ayer yo. Estuve una hora con Babis. Y solo nos salió uno. En toda una hora. Si. Si. Así también a nosotros. Nos salió uno. Creo. Y vale de contar. Ya puedes reiniciar la misión. Si quieres. Puedes reiniciar la misión. Ya no va a salir nada. Déjenme recoger estas moneditas. La quitan aquí. Se acabó. Si. Digamos. Si quieres hacer negocio. Con el. El libro. Siempre recomiendo. Que sea cuando el evento termine. Porque de esa forma. Los precios de. De los. Ítems aumentan. Claro. Porque si los vendes. Cuando estás. Cuando estás en el evento. Pues. No se van a vender muy caro. Porque el evento está activo. Ajá. Y bueno. Hay que tener paciencia. Paciencia. ¿Qué sonó eso? ¿Qué fue? Vamos. ¿Qué? No se. Ah. La. La puerta es. Ey. 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 Pero muchachos. ¿Por qué me están pegando a mí? Ups. Voy a recoger lo que está por acá. Ey. Oye. Ya tienen a todo aquí. A todo mundo aquí moribundo. Ay no. No. Que me van a morder. Ay no. Me va a morder. Estoy este calambrada. Y me está persiguiendo la cabecita. Ahí está. Ay mi corazón. ¿Hay regalitos allá abajo? No. Solo la llave. Quiero una pílgara de pílgara. Uy. Dejen de estar escupiendo. El. Bueno las armas que yo recomiendo para esta misión es. Este. El martillo. Algún arma digamos para disparar. Como en este caso. Digamos que puedas ir más rápido. Y. La blitz. Porque a veces salen trollans. En varias partes. Es verdad. ¿Sabes que en la de prestigio hay una arena? Sí. Está súper difícil. Lo mataron dos veces. Este. Bueno. También la misión que pueden formar. Es más fácil. Incluso que esta es. El peso de la oscuridad. Si no me equivoco se llama. Pero es más difícil. Porque es de rango 9. No. Esta es más difícil. Esta es. Esta es. Solo en la oscuridad. Esta es rango 8. Me. Ah. Es que la eligió simple. Sí. Claro. La más fácil es la de rango 8. Que tiene menos. Este. Dificultad. Ay mira. Cambia veneno por electricidad. Que electricidad es bueno. Sí. Sí. A ver. Ya probamos. Ya puedes reiniciar siempre. Ya que recogí la píldora. O sea. Yo tengo el martillo. Voy a probar con el martillo. Pasa que. Eh. No lo he usado. Pero dicen que avienta el martillito. Así que bueno. Vamos para allá. A ver. De hecho. De hecho. Lo puedes subir. Es muy bueno el martillo. En realidad. Lo vas a subir. Te voy a hacer caso. Porque tú eres el experto. Yo lo tengo en nivel 1. Pues. Yo en 0. No me lo he puesto ni una vez. A ver. Vamos a entrenarnos con el martillo. El del Crimson. Es el que se obtiene Crimson Hammer. Ok. Dice un hombre. Es que está en inglés. El War Master Rocket. ¿Qué? Ah. War Master Rocket Hammer. Eso. Eso que acaba de decir. Eso. Sale en este. Y haces la carga. O sin la carga. No. Sin la carga. Este martillo. Se usa así. Con. Se usa con dos clics. Nada más. Literalmente. Cuando golpeas. Y el. Y lo que se llama. El dash. O el. La forma que se impulsa. Nada más. Así se usa. Literalmente. ¿Qué es el Droco? El Drago. Ah. Es el Draco. El. El dragón. Yo no tengo dragón. Yo tampoco. Pero le puedo poner paso rápido. A la mascarita. Al. Al gato. Ay. Es que me confundo. En realidad. Cualquiera. Pueden usar cualquiera. Lo que pasa es que si. El Draco. Siga más. Más. Velocidad. Digamos. Claro. Porque a mí me dejan. Atrás. Y todos los. Este. Fantasmas. Se ve. Ya me están esperando. Tú. Loxito. Te salió el libro. Felicidades. Gracias. No lo podré. Cuando me lo dijo. ¿Qué? Que pienso guardarlo. Para después del evento. Porque ahora no sé. No sé muy bien qué hacer. Pero. Creo que voy a guardarlo. Para poder ir con ustedes. Y que lo usen también. Para poder hacer una guía. Sobre cómo es el evento. Allá adentro. Uy. Si es que quieren. Si es que te va a costar una lana eso. Ahí sí. Ay. Me aturdió este. Ay. 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 Me va a morder. Ay. Nunca había usado el mazo. Pensé que era malo. Pero. El dash que hace. Tiene bastante daño. Es un arma muy rota. Demasiado. En lockdown sus. Solamente el dash. Hace. Cuántos hits hacen. Hace uno. No creo que lo que hace. Me parece. No. La verdad. No me acuerdo. Si te soy sincero. Pero. El martillo. Sobre todo en lockdown. Se usa mucho. Porque. Está roto. Básicamente. Blox. Cuántate. Ven acá. Le dio a la cabeza de una. Mira. Ay. Estamos todos con el mazo. Ahora estamos todos con el mazo. Mentira. Ya puede reiniciar. Bueno pues. Ese es el evento del cat. Y el. Tan codiciado libro. Me da gusto que haya caído en la orden espiral el primer libro. Gracias. Loxito. Llegaste a tiempo. Nos has traído suerte. Llegó la primera. Llegó la primera. Apenas llegué. Me conecté. Y. Yo creo que esto. Debe ser el destino. Sí. 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 Apenas me conecté. Aparecí en el. En la entrada de Haven. Con todos ustedes esperándome ahí. Sí. Estábamos. Es que sabíamos que. Que eras el afortunado. Por eso estábamos ahí esperando. Haciéndote los honores. Black Cad es el mejor evento. Y no sé. Yo hoy día. Pero mira. Estábamos ahí solitos ya los dos. Él todo emocionado. Y hasta nos mataron los gatos. El mejor evento. El Black Cad. De. La historia de ese car. No creo. Porque hay eventos únicos. Como. La llegada del Jelly. Por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Que. Que era cuando todos. Uy. Está haciendo mucho río. Uy. Pero sí. Que era cuando. Ajá. Dime. Que era cuando todos. Estaban reunidos. Se vio un Jelly gigante. ¿Tienes fotos de eso? Creo que. Siempre había mandado uno. No. Yo no. Yo tenía como. Que como 13 años. No sabía ni usar. Nada. ¿Nos vas a hablar de eso? Eh. No sé. Dependen de lo que. El sábado. ¿No? El sábado vamos a hablar. De lo que gusten. Yo. Como les decía. Les recomiendo. Que den bien temas. Porque si no. No me acuerdo. Yo. 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 No. Vamos a hablar. De los eventos. Que pone. SK. Ajá. Así ya. Fijos. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Ok. Vamos a ver. En tema económico. El mejor es el Black Cat. Eso. Definitivamente. Ahora. A gusto personal. A mí el Black Cat no me gusta tanto. Y tengo mis razones. Una es que puedes farmear literalmente todo el evento y no conseguir ni un ligero. Ese es el problema. Yo. Yo tendría más bien como el pensamiento de que a ver. Es un evento por lo menos que te salga uno. ¿No? Es asegurado. Pero claro. El. Hay una probabilidad de un 1%. Bueno. Eso. El libro. Tiene diferentes probabilidades. Dependiendo de la profundidad. En estas profundidades en las que estamos. Que la. La probabilidad más alta. Es de un 1%. De que te salga. El libro. Convence al Oxito de eso. A ver. ¿Qué te va a decir? No. No le voy a creer. No le vas a creer. No. No puede ser. Sí. En estas profundidades. No. En profundidades. Como. Uy. Mira. Salió un Black Cat. Como 15. Ahí está el plato. Ah. Salió un Black Cat. Entonces. Pueden hacer lo mismo. Yo. Yo me quedo. Lo voy a. Me lo voy a dar a ir solo. Aunque me hayan murido. Solo. Simple. Rápido. Que me estoy muertando. Jajaja. 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 Refúgiate. Por ahí. ¿Dónde está esto? Sí. En profundidades. 15. Tal. Si no me equivoco. Es como un 0.5%. Que te salga el libro. Y así. Es muy muy bajo. El porcentaje. Pero si el sábado. Hablamos de lo que ustedes gusten. Más. 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 Puedes creer. Que. Que está. Este. Está. Lo están. Resguardando. Todos los fantasmas. Y no quiero ni ver cómo está aquí. Porque no lo se vio de ahorita mismo. No puedo con. No puedo con el martillo. Ay. Ay. Me mató el. Chuj. Ya me voy de aquí. Ya me voy. Tengo que comprar unos spark. Se me hace más fácil con la espada. No me acostumbro con el martillo. Tengo que. Que usarlo más. Para poder dominarlo. Ya. ¿Dónde está Manfred? Ahí está aquí Alfred. Sí. Sí. Yo creo que el evento que no me gusta. Tal vez. Es el de navidad. A mí es el que más me gusta. Y el de la cosecha. Es que el. De navidad. Puedes conseguir muy bonitas. Digamos. Skins de. De las armas. Puedes. Hacer misiones que son retadoras. Que sí son retadoras. De las de prestigio. Sobre todo una de ellas. Que. Tienes que llegar incluso al fondo. Que. Y te puede salir al fondo. Digamos. Como hasta arriba. Río. Río. Que uno va subiendo. Y subiendo. Y cuando abres las últimas cajas. Tienes una probabilidad. De que te salgan. Los. Las vagaletas. Estas. ¿Cómo se llaman? Este. ¿Dale? ¿La debida? No, no, no. Hay unas. Para congelar. Unas que se llaman. Es que no me acuerdo el nombre. Pero es una como dorada. Y otra como plateada. O algo así. Que te salen. Que te dan. No me acuerdo qué ventaja. No sé qué. Pero tienes una probabilidad. De que te salga. También. Demasiados fantasmas. Estoy muerta. Yo creo que ya se acabó. ¿No? Ya se acabó. Vale. Muy bien. Nos volvió a salir el rato. ¿Habías dicho algo del evento de la cosecha? ¿Fue lo que dijiste? ¿Qué evento es ese? El de una calabaza. El de Halloween. El de Halloween. De Halloween, sí. Sí, ese también es uno de mis sobretos. También el... ¿Cómo se llama ese otro? El del cementerio. No me acuerdo el nombre. El de Apocrea. ¿Te gusta? Ah, sí. El de Apocrea. Me gusta mucho también. También. Yo creo que mis favoritos son. El de Apocrea. Y el de los Tortodrones. Ay, no. Los Tortodrones. Los odio. Aparte de carísimos. Porque te cuesta 10.000 entrar ahí cada vez. Más los spas. Las armas para hacerlas es caro. Voy a llevar la espada. No me hallo con el martillo. Es que me van a perder. Si tenés una... Una Winter Grave o una Iron Slug. Es bastante fácil. Ah, pues me la voy a hacer. Tengo la Winter y no me fue nada bien. O puedes probar la vieja confiable. La Blitz. La Blitz también. Yo. Si no me atrancara esos segundos. Pero sí, sí. Con la Volcani. Las Tortugas mueren muy rápido. La cuestión es que no te peguen los demás. Las mariposas. Los demonios. Todo lo que sale. De hecho, mi forma se la expliqué a Skordia. Y aprendí muy rápido a hacer Switch. Y estamos otra vez en la de Electricidad. ¿No la cambió siempre? No me fijé, la verdad. Ah, sí, estamos en Electricidad. Necesito la luz y está aquí con este amigo. Es que le gusta la emoción. A siempre le gusta la emoción. Ay, dejen de estarme asustando, cabezotas. Qué bonitos se ven aquí peleando con los gatitos. Si te soy sincero, no me acuerdo. Eso ya estás indagando memoria muy vieja. Sí, 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 sí. La historia de Magrela. Habría que ver con eso de que... Cada vez que quieres saber algo del juego, tienes que escarbar hasta por debajo de las piedras. Hay una... Creo que en la wiki de Spill Nights creo que se viene la historia de Magrela. Creo que Magrela incluso es hembra. Si no mal me acuerdo. Pero ahorita no me acuerdo muy bien. Así como yo decirte, seguramente era o no. Bueno, no sé si tiene hijos. No tengo ni idea. Habría que ver de qué va la historia entonces. Creo que se puede... Tú ves las cajas que están así, como en círculo. Es espacio grande. Si tú corres como en círculo por cada caja, salen enemigos. Y hay una probabilidad de que salga el gato. Vale. ¿Cuál es? Pero... Ahí había unas cajas en ese espacio grande. Ahí salen como unas cajas en un círculo. Sí, 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 sí. Si tú corres en el círculo igual como a la par de las cajas, a cada una de ellas salen enemigos. Sí, he visto. Pero bueno, me matan. Pero bueno, vamos para allá. Creo que ya está todo dicho, ¿no? Todo lo del evento. ¿Hay algo que falte? A ver, están los métodos ilegales, pero los podemos hablar el sábado. ¿Sacaste algún libro? Pues yo no, pero mi compañero sí. Mira, ven, aquí está. Mira, estoy guapo feliz. Este que está aquí girando, míralo, míralo. Estoy súper feliz porque ya se sacó el libro, así que... Suerte. Sí, es full veneno. Misión 8-1, el peso de la oscuridad, full veneno, sí. Bueno, y tú, Javi, ¿cómo vas? ¿Ya te salió el libro o todavía no? Y esa es electricidad. Sí, solo la oscuridad es solo electricidad. Que, a ver, entre veneno y electricidad, yo creo que es mejor veneno. Por mucho. Es que la electricidad no te deja mover. Y por lo menos el veneno corres hasta que se te pase y ya regresas, pero... Que la electricidad está jodida. No se puede. ¿Cuál era? Llegó desde abajo, no me acuerdo. ¿Cuál era esa misión? A ver... Ah, pero esa no tiene espacios de oscuridad como esta, creo. Esa no creo que no... Es un rango más alto, ¿no? Sí, pero no sirve... O sea, no se hace porque creo que el primer nivel no es de un paseíso de oscuridad como estos, me parece. Pero igual, generalmente, no importa, no se hace porque como es de rango más alto, como decía Ilcha, es más difícil, más todo y menos, más lento, digamos. ¿Mejor hacer rango 8-1? ¿Qué es más, está sencillita? No, la única... No es sencilla. La recomendable, simple es esta, la de peso de la oscuridad. Esa es la recomendable para todos. Es la más baja a nivel de dificultad y es veneno en vez de electricidad como la otra. Y es rango 8. O sea, que si tú tienes todo tu equipo full 5 estrellas, la puedes hacer sin problema. Sí, en modo normal. La dificultad no cambia la probabilidad de que te salga el libro. Para nada. Ni la profundidad de 8 a 10 no cambia. Es la misma, es en 1%. Que es extremadamente bajo igual. ¿Y la probabilidad de que salga un Black Cat tampoco la cambia? No. La probabilidad del Black, que te salga... Que salgan los Cats, creo que era como un 5, un 5 o un 8%, algo así creo que era. Me parece. Pero a ver, si tú haces 100 veces la misión, te salen porque te salen. Sí, alguna vez te va a salir. Como te digo, ayer fue en mi combate, es una hora y me salió uno en una hora. Sí, así es. Bueno. Pues, no se desanimen. No se desanimen, sigan faroneando. Así es este juego. No, no se bajan. No se baja la probabilidad simple. No, no, no. Eso no pasa, no ocurre. Sí, ayer iba a dar unos numeritos y me dijeron que no, no, no. Que estaba mal. Entonces ya no dije nada. Unas estadísticas, una probabilidad de que te saliera el libro. Sí, la probabilidad es la misma. La misma, te salga el libro, lo uses, no lo uses, es la misma. O sea, como le pasó a Loxito, entró, le salió el 1% y sacó el libro. Es así. También hay personas como Loxito que le salen a la primera. Sí, literal, yo tengo 50 sellos nada más. No, no, a Loxito le pueden salir libros igual. O sea, le van a salir libros al mismo 1%. O sea, puede ser que ahorita mismo le salga otro libro. No hay nada que le impida. A ver, les estoy explicando. ¿Se puede hacer en normal y está en la misma probabilidad de que te salga? Sí, es la misma probabilidad. Y la misma cantidad de sellos. Es que si no me equivoco el juego por dentro, cuando tú matas un gato de esos, el juego selecciona como el porcentaje. Y si tienes suerte y te sale el 1%, te sale el libro. Y la misión recomendable para farmear es el peso de la oscuridad. Sí. La forma más rápida, legal que hay de hacer esto es, pues, como lo estamos haciendo. Y correr, digamos, y correr y saltarse todos los enemigos. Básicamente. Así como, mira, voy, corre, 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 corre. Te saltas todos los enemigos y... Vale. Y haces la misión. La misión te dice algunos datos de cómo encontrarlos. ¿Los gatos? Ajá. No, no, eso, eso, eh, con el tiempo la comunidad fue, fue como encontrando las formas, o la forma, digamos, más rápida de encontrarlos, los gatos. Ajá. Vale. De hecho, el evento, si tú lo ves, bueno, puedes hacer las misiones de prestigio también, eso, la que se llama puro terror, creo que es. Ajá. Esa la puede ser, y la comunidad se dio cuenta que eso es, que salen gatos negros cuando sean, este, niveles de esos que son como muy oscuros, con candelas, etc. Ajá. Entonces la comunidad buscó una misión que sea rápida, fácil, y que el primer nivel, sí, y que el primer nivel tenga esas mismas características que la de prestigio y estaba la de peso. Así es. Ay, estamos todos aquí, ok. Muy bien, chicos, a ver, Loxito, últimos comentarios ya para despedirnos. Presúmenos, ¿qué sientes? ¿Qué vas a hacer? Todavía la verdad es que no creo que me haya salido el libro. Tanto tiempo farmeando, es que yo juego desde 2012. Desde que pertenecía al juego a SEGA. Y siempre jugué a los eventos, es más, me volví después un usuario inactivo, pero siempre volví para los eventos. Cuando había eventos, jugaba a los eventos y después ya no jugaba más al juego, solamente jugaba a los eventos. Y farme mucho tiempo lo que serían los Black Cat. Y esta es la primera vez que me salió un libro, después de tanto tiempo. Desde el año 2012, que dices que jugabas. Pues qué suerte, qué suerte. Pero ya después nos cuentas qué es lo que vas a hacer, y te invitamos a hacer un stream. Ya sea que lo vendas, que lo regales, que vendas los espacios, lo que tú quieras hacer. Lo más probable es que lo guarden para poder vender los slots. Vender los slots o esperarlos a ustedes y poder ir con ustedes. Bueno, ya ahí tenemos pendiente eso. Esto es Continuará. Loxito y su libro Black Cat continuará. Muy bien. Manfred, ¿algo más que quieras tú agregar? No, que lo que le pasó a Loxito es muy poco visto, de verdad, en el juego. Es algo muy, muy, muy raro que le pase a alguien. Y que cuide mucho el libro porque hay gente malintencionada. Sí, hay que cuidarlo mucho. Pégate aquí, Manfred, que creo que nos van a tomar una foto. Por ahí anda el fotógrafo, eso. Y pues nada, todo bien. Tú, simple, algún comentario extra que quieras hacer, que quieras que te leamos. Allí está el libro de Loxito, mira. Dios, qué afortunado. Bravo, apláudale a Loxito. Dame esa suerte, dame esa suerte. Así, ahora sí. Dame, aplaude. Y lo más bonito es que cayó en el gremio la orden espiral por medio de Loxito. Bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Pues bueno, yo espero que cuando a Fuli le caiga el libro también nos invite a Simple. Y si me cae a mí, por supuesto. Pero yo haré algo especial si me cae el libro. Así que, nada, muy bien. Chicos, no se desanimen, ¿vale? Nos quedan esta semana y la siguiente todavía. ¿Cuándo acaba el evento, Manfred? Creo que durabas dos semanas. Apenas este es el segundo día, así que no se desanimen. Vale, está muy bien. Sí, duran dos semanas, me parece, que es lo que dura. Si me das un segundo, te digo la fecha. Segundito. Ya te digo. Cinco de julio. Cinco de julio. Son doce días, sí. Tienen tiempo todavía. Claro, ya invité a Loxito para que hagamos el stream con él. Independientemente de lo que él quiera hacer, eso es... Eso es un asunto personal, pero bueno, compartirlo por medio de aquí, de este canal, estaría fantástico, ¿no? Bueno, chicos, yo ya me voy a despedir. Gracias por haber estado ahí. Espero que les hayan servido esta charlita, que las dudas estén resueltas. Cualquier cosa, mándenos un correo y trataremos de ir contestando todo, todo. Entonces, gracias, Manfred. Muchas gracias a ustedes. Un besito simple. Muchísimas gracias, como siempre. Y Rico, que está aquí a un ladito de nosotros. Gracias, ricura preciosa. Bueno, chicos, nos estamos viendo el sabadito. Los esperamos. Cuídense. Buena tarde. Nos vemos. Chao, chao. Esto me acaba de salir una.